¿Algo importante puede cumplirse en todo esto asistente? Buenos días, como ya les dijeron, me llamo Tere Cortín Martínez, tengo 11 años, y hoy les vengo a presentar ¿Y tu abuela dónde está? El Fortunato Fiscal. Ayer me dijiste en negro, y hoy te voy a contestar, mi maíz se siente en la sala, y tu abuela, ¿a dónde está? Yo tengo el pelo caído, el tuyo se gana más, tu bailo tiene bien lacio, y tu abuela, ¿a dónde está? Tu color cayó blanco, y tus mejillas rosas, pues la abierta tiene finito, y tu abuela, ¿a dónde está? Dicen que mi bebé es grande, y mi panza colorada, pero dime por la virgen, ¿y tu abuela, a dónde está? Como tu nena salió blanquita, la saca mucha vacía, y yo con ganas de gritarle, ¿y tu abuela, a dónde está? A ti te estoy por loco, a mí, la bruca manigua, tú te la tiraste muy blanca, y tu abuela, ¿a dónde está? Eres, eres, eres blanquita y chapa, que se adentra en la sociedad, temiendo que se conozca, a la mamá, de tu mamá, aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga, ja, 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 y por eso yo... Y tu abuela, ¿a dónde está? Ayer. Ayer me dijiste en negro, y hoy, queriendo me abochinar. Mi abuela sale a la sala, y la tuya, oculta está. La pobre se está muriendo, al verse tan maltratada, que hasta el perro le ladra, si es que acaso, a la sala va. Y bien que la conozco, se llama ciñatatá, tú le escondes en la cocina, porque es prieta de verdad. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!